Todavía es igual Todo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta nuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos ferides Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta nuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Pero él por fin Me he recibido de vez Todo mi amor a confesarme Poco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta nuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta nuda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día El solo de él El chico del apartamento 512 De veras que mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 512